La Asunción se mueve la capital de la República, el Paraguay, 6 de la mañana con 34 minutos, hoy es jueves, no estoy mal, hoy es jueves 23 de enero, esta semana todavía no termina el mes. Así estamos, pero se siente, parece que sí, ¿verdad? Parece que ya terminó, o que está por terminar, pero todavía no, bueno. Ya está empezando a costar, y a propósito de cosas que cuestan, siempre es útil saber, antes de salir de casa, por ejemplo, cómo amanece el precio de diferentes cosas. Lo hemos visto en frutas, en verduras, y hubo un reclamo particular que hoy vamos a darle el gusto a la gente. Las hortalizas. Sí, porque hay gente que, por ejemplo, quiere preparar su ensalada, esas cosas, y siempre hablamos de la papa, siempre hablamos del tomate, pero qué pasa, por ejemplo, con otras cosas, la lechuga, etc. Exactamente, es lo que queremos saber, y es por eso que ya establecemos contacto con nuestro compañero Joel Sandino. No, Joel, ¿cómo podemos hacer? Primero, luego, ¿cuánto está? Y otro lado, ¿hay cosas económicas en el mercado para este enero, Pucú? ¿Qué tal? Ay, chingánaga, bien, mi querida Fernanda, el saludo cordial a Mariana, a Mariana nos dijo bien. Gracias. Y el aplaudiencia, disculpe, disculpe, disculpe. Arriba, 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 bendiga, bendiga. Sepa comprender, sepa comprender, por favor, que acá el amigo me está ayudando a despertar con su mate. Sí, está despertando. Mucho trabajo, mucho trabajo. Es un poco complicado. Ustedes, ustedes que comparten el mismo horario que este servidor y que el querido Chapa también sabrán comprender. Saludos, Chapa. Estamos bien. ¿Saben dónde? Te mando un saludo, Mariana. Ahí está, saludos, Iván, dice. ¿Saben dónde llegamos hoy? A la Feria Aragón, a una de las tradicionales ferias del Mercado 4, para comprender un poquitito acerca de la situación de las hortalizas. A ver cómo está su situación en cuanto a precios, si la gente va y llega o no en este enero Pucú. Hay gente como esta señora que está comprando y nada solo con eso hortalizas, eh. Vamos a sacarlo a ella de vasito. Buen día, señora. Pa' esa, pa'. Eño Montevico, ¿eh? La C7 en la tele. C7 en la tele, digo. ¿Cómo te llamas, doña? No quiero salerte, no va a salir en la tele. ¿Cómo te llamas? Saturnina. Doña Saturnina. ¿Te puedo decir, doña Nina? Sí, pues. Bueno, doña Nina, está llevando, Iván, para tu cebolla. Sí, es verdad. ¿Qué vas a hacer con tu cebolla? Para la comida. Para la comida. ¿Qué quieres cocinar? Tallarín. Tallarín, opa, ¿de carne o de pollo? De carne. De carne, muy bien. ¿A quién le va a malcriar? A mi hija. A tu hija, eh. Esta es una de las hortalizas más llevadas del Mercado, eh. Sí, así es. ¿4 mil uranillas está el quito? ¿Eh? ¿Qué más vas a llevar, señora? Y zanahoria, pepino, ya llevé. Muy bien. ¿Hoy todo hortaliza entonces va a llevar? Sí, hortaliza. Muy bien. ¿Saluda a quién? A mi gente. A tu hija. ¿Cómo está, Míaso? Dale a por ti, papá. No, yo quiero saber el precio de las verduras, por favor. No, y decime, decime. Ven, deme, por favor. ¿Cómo te llamas? Le giro. No, yo no quiero. Al final. ¿Cómo ando, papá? Dale a por ti. ¿Todo bien? Tranquilo. Vos sí te atreves. Le voy a mostrar cómo se vende a tu amigo, eh. Sí. Decime, las hortalizas se están llevando mucho, ¿verdad? Sí, más o menos, pero no hay casi nada ahora. ¿Dinero? Sí. Me ha sido poca gente en venta y prácticamente la gente, cosas caras, no quieren, baratas, poco ya. Por eso veo que los precios están muy bajos de las hortalizas, tanto los potes, cebolla, lechuga. ¿Cuánto está? Y la papa está a 5.000 de kilos, la cebolla a 5.000, el remolacha lo que subió un poco ahora. Subió en poco, ¿cuánto subió? ¿Y a 7.000 de ahora? ¿Cuánto está bajo? 5.000 y eso está. ¿2.000 de lo que subió? Sí. Y prácticamente la fruta lo que se lleva es más o menos. Ajá. Y la verdura más o menos, la poco se lleva así. Entra gente, yo creo, muy poco. ¿Hay riesgo de que suba un poquitito más? Hay riesgo. O sea, que la gente hoy ya tiene que venir. Sí, prácticamente sí, porque varía el precio, pues. Y a veces está un poco cara, a veces baja, sube. ¿Por qué varía el precio? Porque ustedes adquieren un poquito más caro. No, prácticamente las cosas, la mercadería que acá se trae, se trae del abasto, pues. Y todos dependemos del abasto y todo eso. ¿Tu nombre me hace? Juan. Muchas gracias, Juan. Gracias por tu mate también, señor. No, tranquilo. Maravilla tu mate. Y bueno, esta es la situación. Hay precios que van variando Fernanda Mariano de la audiencia. Hay que tener mucho cuidado y por sobre todo venir lo antes posible para poder adquirir los precios de estas hortalizas, las hortalizas que obviamente tienen su clasificación nuevamente. Y, bueno, consumir las crudas, o si no, también cocinadas, depende de cada uno. Y obviamente aprovechar los precios bajos que están teniendo. Acá ya hay pregunta bajo el... ¿Coliflor existe por ahí? Lechuga, coliflor... ¿Cómo? ¿Había otro que...? No, eso es coliflor. Rúcula. No, ahí dice. Acá en la Feria Aragón dice que no hay. Pero afuera sí vamos a encontrarme eso. Ahí en atrás mismo donde se vende cosas verdes y eso. ¿Y eso lo van a encontrar? El coliflor sería el que se pone así en el puchero, en el locro y todo. ¿Quién va de la coliflor? El coliflor es el que parece un arbolito. ¿Y ese cosa le tira al caldo? ¿Ese no puede tirar al puchero? También. No, yo nunca. El mini arbolito. ¿Qué puchero más top que comemos? El que parece un bonsai. Claro. Pero hay otro que no es coliflor, que se parece al coliflor. Espinaca. No, es colibrí. Colibrí dice, ah, no, Dios. Espinaca. No, no es espinaca. ¿Cómo? Hay otro. ¿Coliflor? Que se parece a la coliflor. ¿Coliflor es? Espera, te voy a mostrar una foto. Colibrí es el pasado. A ver, ahí está yendo coli, ¿sabrino? A ver si encontramos acá coliflor. Espera, espera, espera. Voy a cucar. Acá está la coliflor, espera. Acá. Sí, ya es el este, es la que quieres saber. Yo estaba obligando. A ver si la gente me ayuda al WhatsApp. Este es el dibujito que... ¿Ese qué es? ¿Qué es eso? Ah, coliflor. Es que es la coliflor. Ah, qué vale. Ahí está. Coliflor. Pero hay otro. Sí. Ay, no sé si era espinaca. El col... Esa, esa col es de Bruselas, pero tiene otro nombre. La col, el pollo, coliflor, brócoli. Tiene otro nombre. El brócoli, mira acá está este. Oye, brócoli, sí, acá está. Sí. Ahí me ayudaron también en el WhatsApp, gracias. Ah, mirá un pobo. Mira, ahí tenía mi... Hola, doña. ¿Cómo estás, señora? Sí, la terminación 383. Todo bien. Brócoli, sí. Oye, ¿buera japi con la ñanera de verdura? Sí, oye, ¿buera japi con la ñanera de verdura? Sí, oye, ¿buera japi con la ñanera de verdura? ¿Y con la ñanera de verdura? Sí. ¿Más la hortaliza? Todito. ¿Todito lo es? ¿Cuántos son los precios? Buatito, ese es 4.000, este es 6.000. 5.000. 5.000 a zanagoria. ¿Y en los potes? En los potes está 6.000 también. ¿Tiene pico colifrón? No, no, tengo. Zapallo ahí para el pucherito. Ese sí para el pucherito. ¿Colibrí? Zapallo. Zapallo. Ahí, ahí, ahí. Ahí es el colibrí. Hola, doña. Bueno, y bueno, hoy aprendimos de todo, ¿eh? Que el colibrí y el colifrón, Mariano, ¿eh? Sí. Sí. Ahí detrás tuyo encontramos algo. No, este es cebolla. No, detrás. Sí. Este es hojita verdeo. Después tenemos acá lechuga. Y este señor, ¿este cómo se llama? Perejil. ¿Cómo se llama? Cucuratú. El perezquil, cierto, cierto. Yo soy malísimo, disculpen, soy malísimo para identificar las hortalizas. El que sepa la diferencia entre espinaca, perezquil, curatú y cuál es el otro que se parece, son toditos iguales. Son todas así ramitas y es muy difícil, o sea. Son todos hermanos. Cuesta, cuesta, cuesta. Sandino querido, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Joel Sandino. Nuestro colega Oscar González. Sí. Nos está viendo también, pregunta el precio del queso. Pregunta Oscar González. Oscar. Sí, 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 don Oscar. Así que otro día vamos adelante a recorrer también el mercado. Gracias por la cosa. No hay problema. Bueno.